Para el profesor Raúl, ¡Upa! Luz y sonido, por contos Yo no sé qué le pasa a Rosita, que la veo con mi vida diferente Yo no sé qué le pasa a Rosita, que la veo con mi vida diferente Y me dicen toda la gente, que por qué no llego la licita Y me dicen toda la gente, que por qué no llego la licita Ay, Rosita, no te pongas nada, que la ver es para mi muy bonita Te prometo hacerte la visita, para que no sigas enojada Te prometo hacerte la visita, para que no sigas enojada Ay, Rosita, 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 de pronto pasaré por tu casa Ay, Rosita, 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 de pronto pasaré por tu casa Pero el día que te hagas la visita, te llevo la policita bien serenata Pero el día que te hagas la visita, te llevo la policita bien serenata Ay, Rosita, Rosita, de pronto pasaré por tu casa Y la beso ya no está enojada, sino que lo diga el profesor Raúl Luz y sonido Así no más damas y caballeros Muy buenas noches tengan todos ustedes Sean bienvenidos